Desde la parroquia Inmaculada Concepción en el municipio de Cebaco, el obispo de la diócesis en el departamento de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, envió este domingo un mensaje de esperanza a la sociedad nicaragüense. En las fiestas católicas a la concepción de María, el líder religioso señaló, en María Santísima, donde se gestó el Hijo de Dios vivo, se está gestando la Nueva Nicaragua. A continuación, un extracto de su homilía. Y por eso es que ella es la Reina de la Luz, y por eso es que ella va a seguir iluminando nuestras oscuridades, cualquier oscuridad personal, matrimonial, familiar, pero también ella está y va a seguir iluminando hasta que termine de iluminar por completo cualquier oscuridad nacional. Amadísimos hermanos, diciendo eso, en María Santísima, donde se gestó el Hijo del Dios vivo, se está gestando, se está gestando la Nueva Nicaragua. En ella se está gestando.